Fuerte, fuerte, fuerte Solo, 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 solo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ey, aguántala sin miedo Eso, eso, corre Bien, bien, bien Bien, bien, bien Unos pasos a la media Dale, dale ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¿Cómo está sueldo? Al medio, mira, ahí Al medio, en casa Al medio, en casa Dormita, pon el cuerpo Mata el muro, en la mano Bien Atrás 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 Vuelve 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuerte! 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 ¡Vaya, ayá! ¡Fuerte! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!